9 a 6 la pizarra a favor de los contendientes que siguen en Match Point, pero van 4 victorias seguidas del equipo de los famosos que reacciona y presenta batalla. A continuación por los famosos Viviana Michel, por los contendientes Raquel Becker. ¡Concentradas! ¿Listas? 3, 2, 1... Quiere seguir descontando el equipo de los famosos. Viviana Michel cerró la primera ronda de emparejamientos con victoria, cortando la racha positiva el día de hoy. Estuvo el equipo de los contendientes de 7 victorias. Ahora busca cerrar la segunda ronda de emparejamiento también con victoria. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Beba a 6 la pizarra, Match Point para los contendientes. Raquel Becker sacando ventaja. ¡Paranca derecha! ¡Paranca derecha! Cualquier cosa puede pasar y pase lo que pase, ha sido ejemplar y determinante para que todos los niños lo vean. Una racha positiva de los contendientes, pero también la racha... ¡A tu lado izquierdo! ¡Fuerte! ...de los famosos buscando reacción. Nunca bajando la cabeza. Está teniendo problemas en la rastrera. Viviana Michel. ¡Ya sale Viviana! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos manos! Y ahora, hala la cuerda. ¡Ese es tu paso! ¡Muy bien, Echelé! ¡Muy cerca de Viviana! Escucha las indicaciones de Javier Sintrón. Muy cerca de Javier Sintrón ayudando. ¡Va Viviana Michel! ¡Vamos! ¡Está al final! Va Raquel Becker. Va a colocar la segunda, el segundo juego de pesas, Raquel. ¡Tenemos que acomodar la primera para que pudiera bajarse la viga! ¡Ya lo hizo! ¡Vamos! 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 Va por la segunda viga, Viviana Michel. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Rápida! ¡Te vas explosiva con todo! ¿Ok? ¡Te fuiste con todo! ¡Vamos! Va con todo la futbolista mexicana de las Águilas del América. ¡Respira! ¡Respira Raquel Becker! Va cruzando la plataforma, pero sigue sacando ventaja a Raquel Becker. La parculera de San Antonio, Texas. ¡Vamos! 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 Estamos en la tercera semana de la competencia más feroz del planeta. ¡Llega Raquel Becker! A la zona de la puntería. Quiere liquidar todo Raquel. ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos! Va a lanzar Raquel. Lanza con buena mecánica y consigue primero. ¡Lanza Raquel! ¡Se le sale! ¡Se le sale! Lanza nuevamente Raquel. Lanza a Vivi y faña. ¡Excelente Raquel! ¡Excelente! ¡Ahí! Lanza a Viviana. ¡Vamos Raquel! ¡Vamos! Va a lanzar Viviana. Tercera oportunidad para ella. Esquiela, esquiela. Vuelve a fallar. Lanza Raquel. Segundo para Raquel Becker. Lanza Raquel. Tercero para Raquel Becker. Y ahora va a quedar todo en su mano derecha. Está en control, control. Raquel Becker que viene por revancha en esta quinta temporada. Estuvo en la primera. Falla Raquel. Le piden los contendientes a Raquel Concentración. ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, vamos! ¡Uno para Raquel! ¡Casi el segundo! Sigue lanzando Viviana. Falla Raquel. ¡Respira! Quedan dos a Viviana. Danza Viviana. Le queda uno a Viviana. ¡Raquel Becker! ¡Raquel Becker! Le pone el punto final a este circuito. ¡Victoria para el equipo de los contendientes que por momentos se vio apretado por el equipo de los famosos que venía remontando! 10 a 6 la pizarra final. ¡Y el tiempo de Raquel! 2'37 y la ventaja dominical es para el equipo de los contendientes que celebra y será de inmediato a las 3 estrellas. ¡Vamos! 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 Vamos allá, vamos allá, sigue, vamos allá. ¡Vámonos, vámonos! ¡A tu lado izquierdo! ¡A tu lado izquierdo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más bien, no sé, esto es tu más! ¡Todo bien, excelente! ¡Vamos, vamos, a la tierra sola! ¡Vamos! ¡A todavía, todavía! ¡Vamos! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos a 10! ¡Raquel Bécquer! ¡Raquel Bécquer! ¡Raquel Bécquer! ¡Raquel! ¡Raquel Bécquer! ¡Raquel Bécquer! ¡Raquel Bós! ¡Ya! ¡Raquel B mês! ¡ chileno mayrousing el blocks! CC por Antarctica Films Argentina